¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a hacer hoy en este episodio, claro que sí, va a ser, bueno, esto iba a hacerlo ya mismo en el episodio, pero se me ha ocurrido, porque para ahorrarme tiempo, ¿por qué no lo hago ahora? Y lo que he hecho es el aparcamiento, el embarcadero, que ya lo tengo listo, así va a ser, es un poco raro, pero lo he querido hacer así. Otra cosa, no sé qué hago con este portal, lo iba a dejar para el final boss, pero, ya no, venga, lo voy a dejar, que algo pasará. A ver, otra cosa, tengo que eliminar ya los malditos huecos de agua que me quedan. Esto tengo que hacerlo para la próxima vez, o luego más tarde lo haré. Bueno, hoy no estamos para hablar de eso, así que vamos a... Hoy estamos en Ciudadela, claro que sí. Joder, ya no sé ni qué decir, por favor. Esto me estoy riendo solo, es que parezco idiota. Vamos a ver, vamos a hacer, pues un letrero que ponga Ciudadela en el muro este, que se puede poner un cartel gigante y pondré Ciudadela. A ver cómo queda. Vamos a probarlo. En cuanto se vea este lado, antes de nada voy a quitar estas hojas. Vale, ya estamos todo listo, ya me he traído el material. Y lo que voy a hacer es poner Ciudadela en el cartel gigante. Si es que me cabe. No sé si me cabrá. A ver. Ciudadela en el cartel gigante. Lo voy a hacer a colorines, porque me gusta. Ciudadela en el cartel gigante. A ver, la U, ¿cómo me saldrá la U? ¿U? La D. Un poco rara la D de Minecraft. A ver. Así. Ciudadela. Ciudadela. La A. Ciudadela. A ver. Otra D. Ciudadela. Ahí va. Ahí va. Así. Ciudadela. La M ha salido un poco amorfa. Así. Ciudadela. D. D. Ciudadela. D. Ciudadela. 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 Ya está. O también así queda muy bien de miniatura. Pongo así. En el ahogamiento este. En el ahogamiento este. Se ahogaron todos. Está la ciudad más vacía. Solo quedo yo. En el minijuego. ¿Dónde está la montaña? 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 D. Por culpa del destrozo. Solo ha quedado uno. Este. Mini arbolito. Es que entre. Entre. Destrocé la plaza entera. Y después. Aquí te. Dejé algo otra cosa. El muro. Este. No voy a poner muro. No me gusta. Ay. Hace tiempo que no veo al caballo. ¿Qué le habrá pasado al caballo? Creo que me lo dejé en. En el. En el. en como se llama en villa lejana que me lo dejé es que no puedo ni volver por él a por él joder está todo esto destrozado char de lava está destrozado también ahora que reconstruir char de lava para el siguiente vídeo o si no reconstruyó que es algo más peor el pantano el pantano está todo patas arriba a ver el caballo está ahí no no está el caballo caballo el caballo se murió rip caballo aquí no ha ocurrido nada vale es el búnker de ahí no sé por qué está y no sé si os acordáis de esto no sé si os acordaréis de esto no 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 el templo iluminati ese dios que recuerdas me da un poco de nostalgia cuando yo me acuerdo que iba a hacer una piscina aquí iba a hacer una maldita piscina aquí pero al final dije que no en pleno desierto que pinta una piscina bueno aquí acabamos ya el vídeo y sólo era eso era muy cortito y después he querido recordar cosas de ciudad y la espero que os haya gustado no olvides dejar vuestro like y suscribiros para no perderos nada recordar activar esa campanita si eres nuevo en ver los vídeos suscríbete y no te olvides de darle a la campanita claro que sí bueno nos vemos el próximo vídeo y también el domingo en el canal secundario nos vemos en otra nueva exploración esta vez investigaré otro canal de youtube extraño y no va a ser benjamin benes como lo dije como puse en mi lista va a ser alguien más especial que también lo va a hacer el rincón de georgio pero yo sólo voy a investigar su canal no todo me refiero a silent dork nos vemos en el canal secundario y en éste eso pues es lo que nos vemos en el próximo vídeo adiós forever